La falta de ventas y circulante económico es la principal coincidencia entre comerciantes del municipio de Pungravato, uno de los municipios con mayor comercio en la región tierra caliente del estado de Guerrero. Y es que según algunos comerciantes, la crisis les está pegando fuerte, y no solo por la falta de dinero, sino también por la inseguridad, ya que señalan que muchos de sus clientes son los que vienen de la zona rural o de la sierra, y que al haber situaciones de violencia, simplemente no bajan a realizar sus compras. Aún con todo ello, la apertura de negocios en Ciudad Altamirano ha crecido hasta en un 80%, señaló la directora de Gobernación y Reglamentos Municipal, Carmen Aguirre. Realmente el comercio yo creo que ha crecido, está rebasado completamente. Te estoy hablando del comercio formal y te estoy hablando del comercio informal. El comercio formal han aperturado, no sé, te puedo decir que en una semana, por ejemplo, vienen tres, cuatro gentes a solicitarnos los requisitos para aperturar un negocio. En esta, a pesar de la crisis tan fuerte que hay económica y que el comercio no vende lo que vendía anteriormente, créeme que se están aperturando los negocios. ¿Qué tanto de porcentajes crees que haya aumentado desde que llegaste tú? Yo te puedo decir que en un 80%, en un 80%, sí. Diario tenemos gente, dos, tres gentes diarios las tenemos solicitándonos. Algunos, vuelvo a repetirte, que serán dos, tres formales y es gente que viene a solicitarnos dónde vender su mercancía también en la vía pública. Ante la falta de ventas por parte del comercio fijo y a la competencia desleal por el comercio ambulante, la funcionaria municipal expresó que se están dando mayores facilidades a los comerciantes fijos. Tomamos un acuerdo con ellos para permitirles que ellos mismos sus mercancías las saquen afuera de sus locales. Una semana sí y una semana no. Y las fechas importantes, de luego, estamos hablando del 10 de mayo, estamos hablando del día del maestro, del 14 de febrero, estamos hablando de las clausuras, estamos hablando de la época navideña. Todo lo que sea, fechas importantes en las que ellos puedan vender, les estamos permitiendo que ellos sean los que saquen su mercancía fuera de los locales para que puedan tener un poquito más de venta. ¿Les dan preferencia entonces? Les damos, la preferencia es para ellos siempre. La funcionaria, quien sostuvo una reunión con locatarios, indicó que se están buscando propuestas para reactivar la economía del municipio. Desde la región Tierra Caliente, para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega.